Anderson a la Asamblea, Sebastián al Consejo de Cali, dos jóvenes líderes del Valle del Cauca, empresarios con sentido social, algo fundamental, con una lucha frontal en contra de la corrupción que hoy enorgullece al Partido Colombia Renaciente y sé que de la mano de ellos, con ambas curules, vamos a avanzar en este departamento. Vamos a dejar en alto el partido, te lo aseguro. Comprometidos con Colombia Renaciente, con Cali, con el Valle del Cauca. Porque el Valle renace.